¿Hincha del Nacional desde chiquito o hincha tal vez de alguno de los, no sé, Barcelona, Emelec, Liga? Bueno, sí, sí, o sea, ya como se sabe. O tal vez Emelec, porque tu papá jugó, ¿no? Sí, ya como se sabe, obviamente ya lo he dicho en otras entrevistas, si te diría que soy hincha del Nacional de chiquito, mentiría, ¿no? Y obviamente no es así. Desde chiquito sí que es verdad que quizás era hincha de Emelec, que obviamente me tiraba un poquito más por la camiseta azul y tal, pero bueno, como también he dicho muchas veces, el futbolista cuando está en una institución no piensa en otros clubes, sino que en la camiseta que defiende, en este caso en el Nacional, y obviamente solo pienso en el Nacional y no en otras instituciones. Bueno, realmente, como siempre he dicho, el futbolista es el último que se entera de todas, ¿no? Siempre fueron rumores solamente, sí que hubo una propuesta firme por un equipo ecuatoriano y no fue en ninguno de los grandes, ¿no? Entonces, solamente rumores y bueno, obviamente cuando se interesan los clubes te lo hacen saber a ti personalmente y en este caso no llegó nada. O sea, no estaba interesado a Emelec, no. Porque capaz al jugador no, pero al representante obviamente le llegan las ofertas, siempre cuando se termina una temporada buscan obviamente los jugadores que más se destacan y fue tu caso del año pasado, que fue un gran año en la parte personal. Sí, pero en este caso no, no, para nada. Ni a mí, ni a mi entorno no llegó nada, ¿no? Como he dicho, llegó este caso, como se sabe, de Católica, que sí, que hicieron una propuesta en firme, pero bueno, no se llegó a dar. En este caso, como he dicho, Emelec, no llegó nada. ¡Gracias! ¡Gracias!